Muy buenas guachopinos, ¿cómo va la vida? Te defiendes como gato panza arriba Bienvenidos al resumen de la sexta semana de la LCS Europea La semana pasada no pudimos hacer este resumen Y esta semana vamos a contar poquito Cómo ha ido evolucionando todo en estas dos semanas Ya sabes que si no te quieres hacer spoilers Tápate los oídos, cierra los ojos Huye a través de la frontera Y para los demás vamos a empezar a ver esto El jueves, Origen le ganó a Element Rockar le ganó a Spline Lo Unicornio le ganó a Giant Ennati le ganó a G2 Y Vitality le ganó a H2K El viernes, Giant le ganó a Element Vitality le ganó a los Unicornios H2K le ganó a Origen Spline le ganó a Ennati Y G2 le ganó a Rockar Así pues, se muestra la clasificación Con G2, Vitality y H2K Empatados 9-3 Vitality con una racha de 4 victorias seguidas Vitality está bastante, bastante, bastante fuerte H2K y H2K parece que Se han frenado un poco Porque han tenido 2 victorias y 2 derrotas En esta última semana Pero igualmente Bastante, bastante, bastante fuerte Con unos niveles de juego bastante interesantes Los Unicornios siguen detrás con un 8-4 Y bueno, muy Unicornios Sus partidas no sabéis como son Ennati le sigue con un 7-5 Origen ahí, 6-6 Empatado Element y Spline 4-8 Y Giant y Rockar 2-10 Giant parece que ha mejorado un poquito Rockar tampoco está igual Están los dos mal Pero Giant al menos ya parece que no es tanto Ya algunas partidas las consigue sacar A un carro de pepineros Pero sacan algunas partidas adelante Lo que sí se está empezando a apreciar es que A no ser que pase algo bastante, bastante, bastante raro Prácticamente tenemos ya decididos los 6 equipos que van a disfrutar los players A no ser que Spline de repente remonte Porque Element ha perdido sus dos partidos contra Contra Origen Y si empatan a victoria y a victoria y derrota Pues Origen sería el que pasaría A falta de que Origen pueda ganar Si Origen le gana Spline Es cuando Origen ya podría tener Casi seguro Garantizado el ganar Y bueno, se ve Giant y Rockar Van a ir casi seguro a Renegation Y entre Element y Spline A ver quién es el siguiente Vamos con los partidos en detalle En el Element contra Origen La verdad que Element empezó bastante bien Empezó Element dominando la partida Pero Aquí, esta jugada de aquí Soa Sacó a la firrota Y se sacó la paquete Pa, 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 pa Y no hay nada más que decir A partir de ahí Después sacó Origen un varón Empezaron a las torres Soa se puso a hacer Splits Y aquí le hicieron una baiteada En varón Origen a Element Y Element la verdad Cayeron como mosca Cayeron, no sé No es un fallo Que unos jugadores profesionales Deban tener Porque Soa Mostaba y le estaba claramente Haciendo un backdoor Que fue como terminaron Ganando la partida En Spline Roca Partida ahí Muy, 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 muy Muy equilibrada Muy equilibrada Hasta con un par de eis De rocas Con Bessie Enorme Con ese corte Que es Corque Y Taz con Con el cho Con el cho Con el conmau También metiendo Muchísimo, muchísimo, muchísimo Daño Pues ese par de eis Que primero salieron Un inhibidor Y después salieron Con un varón Y después de ese varón Roca Simplemente avanzó Tiraron eso Y partía cerrada En 32 minutos Giant contra los unicornios Pues una partida Muy unicornio Muy loca Como veis aquí Los unicornios Consiguieron pillar En algunos momentos Bastante ventaja Giant consiguió Reponerse parecía Pero al final Aunque fue una partida Bastante larga Bastante tensa Giant tuvo cierta esperanza De ganar Porque Pepinero Lo estaba haciendo Bastante bien Y Adri Pues tenía conmau Y conmau Es conmau Pero al final eso Al final Acabó llevándose la partida Los unicornios De la boca El Zlatix contra G2 Pues G2 tuvo la ventaja La mayoría de la partida De hecho empezaron Con un nerling potentísimo Aquí vemos Tres kills que se sacaron Debajo de tu abre Prácticamente de free Siguieron matando gente Siguieron matando gente Pero A partir de aquí Se empezó a notar Reckless Se empezó a notar Este conmau Que decir que está roto Es quedarse corto Reckless se llegó a meter En una tinfes Con tres tíos pegándole A melee Y conmau Activa los dobles Aprovechan una K Le saltó el mal mortiu Y esto es de donde Vemos esta última pelea En la que se hizo Una triple Antes había hecho Otro equipo Y claro A partir de ahí En nati Pues Fue donde cogió Y hizo Placa Cerró A partir de aquí Vamos a ver A partir de eso De minuto 30 Fue donde se empezó A ver Que Reckless Estaba ya más Fedeado en la cuenta Y Iba a ser eso Un problema Para Para Javier Que la verdad Bastante mal No se va a cerrar La partida Y también Bastante bien ejecutado Por parte de en nati El KURISTAN También la regla El Vitality Contra H2K Una partida Larga 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 Una hora De partida Una hora y dos minutos Exactamente Fue una partida De esta Vamos a partir De minuto 40 Eran dos equipos Mirándose mal Ven Aquí podéis ver Vamos a las poquísimas Kill que hubo Dos equipos Mirándose mal Tenía Vitality Cierta ventaja Si La fue reduciendo H2K Con ese varón Luego Vitality Se hizo otro varón Pero es una partida Muy 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 tensa Y hasta cierto punto Hasta pesada En el último punto Aquí Hasta La muy fina Del troleo Y ya está Al final se le acabó Llevando Vitality Y con esto hacían Tres victorias seguidas Y luego Irían a hacer La cuarta La verdad que La parte de arriba De la tabla Son equipos Que prometen mucho Están jugando Bastante 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 Bien La primera partida Del viernes Giant Se enfrentó Contra Element Y ganó Giant Element Consigue un poquito De ventaja Pero tampoco Se fue muy lejos Y Pepinero Mirad esto Y lo tenéis O hacéis un resumen De la partida Bastante bueno Pepinero Va a tener que acabar Beneficio de la cauta Del dolor de espalda De llevar a tanta gente En el carro Al final De su pepí enorme Se consiguió Giant en el minuto 31 Sacarse El varón Y a partir de ese varón Ya en el minuto 36 Giant consiguió Cerrar la partida Y su segunda victoria En la LCS Lo más seguro Es que vayan a relegation Pero quedan todavía Tres semanas Y Giant tiene Oportunidades De conseguir algo Contra equipos Estos Contra equipos De parte baja De la tabla Es contra los que Tienen oportunidades De verdad Llegar a A lograr A lograr Resultar El Vitality Contra los unicornios Pues Partida más o menos Igualada Hasta que Vitality empieza Poco a poco A despuntar Se hace en un varón Y después de ese triple varón Otro drake Ya era el tercero Y a partir de ahí Todo hecho Los unicornios Intentaron algunas cosas Y a pesar de tener Un combo bastante Bastante asqueroso Como es el Conmau Tankage Que es un Conmau Encima con un personaje Como Tankage Que lo cubre también Pero Lo único Vitality Claro Con ese combo Destruzo Y los unicornios Algunas tifas Mal ejecutadas Algunas tifas Ahí Corridas Y al final Obviamente Pues Vitality Se llevaba la partida Cuatro Victoria seguía Vitality tan muy fuerte Cada vez Cuanto tiempo Consigue mantener Este nivel De forma El H2K Contra Origen Pues Origen La verdad Que no fue No fue demasiado bien No fue demasiado bien La partida estaba más o menos equilibrada Hasta que H2K Se sacó varias kills en Origen Y a partir de ahí Puso ventaja De una partida de Origen Se hizo un varón Y se hizo un varón Ese varón Consiguió darle un poquito De ventaja Pero No consiguieron transformarlo En ninguna Ninguna ventaja grande Simplemente le sirvió Para reducir la diferencia Que tenía Con H2K H2K Después consiguió el siguiente varón Y a partir de ahí Ya consiguieron cerrar la partida Diez minutos después Diez minutos no Seis minutos después De ese varón Se lo sacaron En el 36 Y en el 42 Partida cerrada Y GG Para H2K La verdad que Origen Estuvo ahí Fuejito Y Sbeng a veces Tuvo falta de posicionamiento Que fue lo que me Me costó bastante Supieron Cogerlo muy bien Y Ryu Muy buenos deletes Forgiven bastante correcto Posicionándose Para Para reventar Ya está H2K Ganando Origen No es el de los mundiales Desgraciadamente Pero Veamos a ver Que ocurre Si no pasa nada raro Entre el player Porque ya sabéis Que los players Son otro mundo De la temporada Pero las pueden cambiar Muchísimas cosas En Natix contra Splice Pues No tuvo mucha historia La verdad El típico intercambio De torres En Natix Fue consiguiendo Cierta ventaja Que diga Splice Fue consiguiendo Cierta ventaja A partir de minutos 12-13 Se sacaron ahí Dragón Fueron sacando torres Y a partir de ahí La ventaja de Splice No hizo más que crecer 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 A raíz de hacer Saquí una triple Pues ya se pusieron Con casi 5K de oro Y con esos casi 5K A minutos 18 Siguió Splice Hasta conseguir cerrarle La partida a Natix Haciéndose un perfeo No cedieron Ni un aquí Como estuvo enorme La verdad Estuvo muy 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 En la de carry de Splice Y en Natix Un poquito preocupante Que les pase esto Para un equipo Que teóricamente No tiene que darle Ningún dolor de cabeza Y el último partido De la semana El G2 Contra Roccat Pues G2 Bastante más equipo Que Roccat Y se demuestró Simplemente Vamos aquí Como G2 Va consiguiendo Más objetivos Va consiguiendo Más objetivos Al final Y minuto 23 Hace un Baron Y minuto 26 GG Para G2 Que No es la racha De victorias Que tenía Espectacular Pero Da buenas sensaciones Lo dicho Es que G2 H2K Y Vitality Entre sus crees Es muchísimo nivel Y después Los unicornios El hecho de que Estén 8-4 Pues La locura De los unicornios En Natix Siempre es un equipo Que hay que tener en cuenta Origen A ver que pasa Después Están un poquito más flojos Pero Siguen teniendo Bastante armas Y los 4 equipos De la parte baja Pues Aquí es playa A sorpresa esta semana Pero en general No suelen ser Una gran amenaza La semana que viene Tenemos un G2 Contra Element Para abrir jueves Giant contra Vitality H2K Contra el Natix Que es la partida Más emocionante del día Splice contra Origen A ver si Splice Muestra a través El nivel del Natix O resulta que fue Algo pasajero Y los unicornios Contra Rocca La verdad que El H2K En Natix Si promete ser una partida Con emoción El resto A ver que hace Splice Pero No augura Demasiado difícil De predecir Origen contra G2 Se ve que es Lo más lógico Que gane G2 Pero a ver que no ofrece origen Giant contra H2K Pues Lo más lógico Sería que H2K Dice una partida Bastante curiosa Los unicornios Contra Splice Pues Sin que la balanza A favor de los unicornios Pero Sabes que pasa Que los unicornios Ya sabéis que No se puede predecir Nada de ellos Son un equipo Muy lomo La verdad Bueno eso En Natix contra Rocca Pues si en Natix Quierde contra Rocca Sería un problema Y Vitality Contra Eleven Vitality Debería Apisonar a Eleven Eso es todo Por ahora Del LCS Como hemos visto aquí En cómo van las cosas Equipos bastante Fuertes por arriba Equipos de media tabla Que veremos a ver Cómo se comportan Y Equipos en la parte baja Luchando por No caer en la relegación Y Splice A ver si demuestra El nivel de De la partida Contra el Natix Aunque también Fuera un bastante fallo Del Natix Hay que decirlo Y Consigue Tirar para arriba Eleven ¿Podría despertar? Podría despertar Esta La verdad Que los primeros 5 equipos Están muy claros Origen Está casi claro Pero Puede todavía pasar Espero que el vídeo Ya haya sido de utilidad Que Si no hay visto Algún partido Hayáis informado bien Ahí Todo bonito Todo precioso Muchísimas gracias Como siempre Por estar ahí apoyando Estar siempre ahí detrás Que Esto sin vosotros Ya sabéis que es una basurilla Muchas gracias por estar ahí Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!